Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Arca Mención X, y en esta ocasión traigo algo más de la colección para mostrarles a todos ustedes. Y pues como vieron el video corto anterior, pues vamos a ver qué es lo que les voy a enseñar el día de hoy. ¡Vamos a verlo! Bueno, pues en esta ocasión lo que les voy a enseñar es otro pequeño bootleg de estos bootlegos. Y bueno, pues en esta ocasión esto es lo que les quiero mostrar. ¿Qué les parece, compañeros? Estos bootlegos, la verdad, me sorprenden. Este ya tiene tiempo que salió, es un soldado de la Segunda Guerra Mundial, y estos soldados alemanes, lo cual se me hace raro o realmente increíble de verlos, porque realmente no pensé que, pues, los llegaran a sacar o que los llegaran a, bueno, que llegaran a salir, ¿no? Principalmente. Este no recuerdo si ya se los había mostrado anteriormente, pero bueno, si no, aquí está. Y sí, sí, discúlpenme, a lo mejor se me pasó en el video, que ya lo había enseñado en alguna ocasión. Y pues realmente, véanlo, nada más, qué padre está. Ahí se alcanza a ver un poco los detalles, la característica del rostro, el casco, el rifle. Trae aquí la cartuchera, por así decirlo, que es donde va montado el rifle. Trae de este lado pintado también ahí algunos accesorios. Digo, la verdad, se me hace increíble el trajecito, lo bien pintado y bien hecho que está. Me gusta mucho. La verdad me sorprende. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Tiene las articulaciones de cualquier leguito original. Nada más que, pues, como les comento, este es un bootleg. Pero, a más que nada, a mí lo que me sorprende es que realmente hayan sacado este tipo de figuras. Se me hace increíble. La verdad, no pensé que los llegaran a sacar. Digo, hemos visto guerreros mongoles, guerreros de terracota, algunos tropas, inclusive del antiguo imperio chino. Pero, pues, como estos, la verdad, es un poco difícil de verlos. La verdad, yo creo que raros. Yo ya no los he visto, la verdad, desde ese tiempo. Y ya tiene tiempo que lo tengo. Y como les comento por eso, discúlpenme si a lo mejor no se los había mostrado. O si ya se los mostré, la verdad, no me acuerdo. Pero, bueno, pues, si no, aquí está el video para que lo vean. Y, pues, realmente, como les digo, ya tiene tiempo que no los he visto. Y, bueno, pues, en esta ocasión era lo que les quería mostrar. Algo, pues, tal vez diferente. Algo raro, realmente, de ver en estas líneas. Inclusive, aunque sean bootlegs. Y, bueno, pues, ya saben, dejen su comentario, suscríbanse, compartan este video, dejen su like. Ya saben que todo eso me ayuda mucho. Vamos a llegar a la meta. Esperamos llegar. Ahí vamos. Poquito a poquito vamos avanzando. Y recuerden que ninguna colección no es tan valiosa o tan importante. Por lo que nos cuesten las piezas, el valor y la importancia es la que nosotros la vamos a dar siempre a todas ellas. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.